Tengo 19 años Que horror Buenos Son los 19 años Buenos días Ok, es mi cumpleaños, que horror Cumplí 19 años, o sea, estoy hecho un viejo de mierda Voy a hacer un vlog para que ustedes pasen mi cumpleaños conmigo En realidad sería como que Yo pasé mi cumpleaños con ustedes porque Tengo mucha gente para pasar mi cumpleaños Pero bueno, les voy a contar más o menos Ya son las 12 O sea, como que ya es mi cumpleaños Y les voy a contar como consiste mis cumpleaños Normalmente, yo tengo como pocos amigos Y además que tengo pocos amigos como que Son todos de un grupo diferente, no sé cómo explicarlo Pero es como que yo no puedo juntar a todos Y juntarme con todos No, entienden, así no funciona Es como que tengo que ver a uno por uno Y eso es lo que voy a hacer mañana, así que nada Supongo que me voy a ir a dormir ahora en un rato Porque ya tengo 19, o sea, no puedo quedar despierto hasta tarde Bye, me voy a ir a dormir, peace out Hola Parate unos pollos Sentidamente, boluda Hoy es el día de mi cumpleaños Feli, no es callar Hoy es el día de mi cumpleaños Bueno, sí, ayer también lo era Porque les hablé a las 12 Pero bueno, estoy con Feli Hace mucho que no aparecía la loca Es que me tiene re olvidado Pero bueno, nada Vamos a ir a almorzar A ella le toca el almuerzo A mí me toca el almuerzo, está bien Sí, es privilegiada igual Porque la verdad, pasar un cumpleaños con Emile Suárez O sea No tenés más amigos, por eso Lo separás Lo separás para que parezcan más Si no vos te creés que yo lo pasaría con vos Si tuviera más amigos Bájatele No, no, odio que flashen Que ellos pueden hacer las transiciones Solo yo las puedo hacer Poneme, anda más rápido Vamos Dale, dale Dale, torito Dale que choca de vuelta O sea, todavía no se pueden hacer chistes No, todavía no Mira, está sensible Mi pollito Pobre sí Ay, la bolada chocó Mentira, igual Ey, ey, ey Soy re buena conductora Sí, igual sí Manejo mucho mejor que vos Para ser mujer Me estoy pegando a con el aburruto Manejo pero tú Para igual mentira Yo no puedo hacer chistes machistas Puedo ser homofóbico Pero machistas no Así que flasheé una locura Contanos Feli ¿Qué onda tu vida? No Contá lo que andás haciendo El día 20 No No le voy a poner un pii Que quede un re suspenso De que estará haciendo Feli En su vida privada Ay, ¿y este lugar? Vamos Estilo Begui Ay, me pinta Sí, es un lugar nuevo Vamos Nunca en toda mi vida Tome una decisión tan rápido Yo no Estás épico Nunca en toda mi vida Tome una decisión tan rápido Dale, bajate Vamos a almorzar Apaga la cámara 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 Les voy a derrot Vamos Vamos a convertir Vamos Vamos a comer a este lugar Me estoy calcinando Y los bombones se derreten Así que Peligroso Pero bueno, yo me voy a pedir creo que un Blab Veggie Así que les voy a contar Todo vegan Estoy hecho otra persona De 19 años, soy otra persona literal Bueno, en fin, vamos a comer Bye No saben el regalito que me acaba de hacer Feli Basta Era un desubicado Ay no chicos, estoy de 18 meses Boludo, real, o sea No, no me grabes porque te juro que me muero La verdad que es muy buena la atención Muy buena la comida, para que me voy a poner el cinturón Nos quisieron cobrar la barbacoa Quiero que te cobran la mayonesa la barbacoa No, no, eso fue un montón Pero bueno, en casa me está esperando una torta Y no soy yo Tu pelo Mi pelo, la peluca Ay no, ¿creen que les cuente horrores turbios? Pero ¿por qué está este acá? No corte, 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 corte por favor Ay Feli, entonces era pete Y bueno, habla Habló youtuber Arre, para, este chiste ha sido muy personal Ay, ¿qué tenés? Tienes un moco en el pelo creo No, es mi cuero cabelludo que está cayendo en mil pasos Bueno, vamos a comer una buena torta ahora Ok, miren la torta que me hizo Feli Es una red velvet En otras palabras, mi torta favorita Ella es mi torta favorita Pero la red velvet también Dale Él solo tenía una amiga, ¿viste? Deseo poder escapar de Latinoamérica Deseo un novio, por favor Te lo pido de fondo, mi corazón Arre ¿Y tenés un rocefagó? Te amo No, Emilio, ¿dónde te sentaste? Ok, Feli ya se va a ir Y los quería despedir Decirle chau Chau Es una tierna Dale su peso Ok No, para, para Que no se sube No, cerra, cerra Era re falso Ok, ¿se acuerdan que yo le dije Como que festejo con muchas personas? Ahora es el turno de la loca ¡Feliz cumple! Gracias ¡Uy, te bañaste! En fin, vamos a ir a merendar Que no sabes dónde vamos a ir a merendar ¿Dónde vamos a merendar? No, vamos a tratar Espera, yo no tengo un horario para irme Vamos a ver dónde merendamos Y venimos Bueno, chicos, ya decidimos O sea, un récord histórico Histórico ¿Cuánto tardamos? 15 minutos nomás ¿Qué hiciste con la puta de Feli? Cogí ¡Ah! Mentira No, mentira, Feli Te amo Cogimos Ahí está, con el chico esto Mira, ¿se imaginan si yo grabara mis videos así? ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡Buenos días! Bueno, vamos a ir a The Coffee Store Y esta pendeja dejó la bicicleta ahí Y te la piso Ay, me muero Mirá lo cabido que estás Yo no cambié nada Oye, estás un poquito más fea nada más Perdón Estás un poquito mejor Tienes el pelo más feo Y la verdad es que un poquito más Pero bueno, es la cuarentena Boluda Vinimos a comer yogur helado No, en realidad vinimos a tomar un café Somos tan indecisos que en último momento decidimos comer yogur helado Somos una psicodoputa Yo te estaba esperando a ver Esto representa nuestra amistad en su máxima presión Esa salsa se terminó el suyo y yo no puedo más No, se está comiendo el mío No, ay, Dios ¿Por qué no entendés lo que digo? Si me expreso re bien Hola 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 Para ver Están lento va a ir la imbécil Estos viejos de hoy no entienden nada No, esta rubia Tiene que ser mujer Vos ¡Ajajaja! Hoy se fue un comentario ¿Vas a decir que ese comentario? Si Mira vos como un líder LGTB ¿LGTB? Pará boluda Me puse mal humor Va a 0,3 kilómetros ¿Podrías ser vos rubia estúpida? No, por eso Es como que de rubia a rubia No podemos f*****ar Vos un pi es más En serio No, por eso VAMEEE Ay, a Silil luces Le voy a tocar la ño Le va a bajar el vídeo Que me... Aaaaaaah El que grito fue él No fue yo, eh Fuiste vos Mentiroso Ay, para que te di limpia palabra brisa Yo me disto como Cacho Y no se voy a gritar así Y te delataste vos solo Grita a la otra Jajaja Ay, te amo Ay, te amo Me echivo todo Ay, mirá que bombón ¿Lo viste? Jajaja Pero ese va caminando la ura Yo que vos no me lo agarro Jajaja Claro, serás re materialista Jajaja ¿Lo viste? Lo hubiera chiflado Si No, pará Me olvidé Qué raro ¿Qué te iba a decir? Emilia estamos hablando Realmente Pará, pará Pará, pará Yo tengo talasemia Que es una enfermedad de la sangre Ay, ¿qué te hace? Mi papá se dispararon Jajaja Pará, pará No me llegan a WhatsApp Que ya lo sabíamos Basta, estúpida Esta enfermedad Hace que te olvides rápido las cosas Ah, no sabía Tuviera tenido un poco más de paciencia Enfermo de mierda No, mentira No pegamos una vos y yo Boludo De vuelta Cada día más hombre estoy Real ya tiene más Más, más, más Más hombre Yo no sé cómo no salí lesbiana Contá lo que me decís siempre Aga tiene como ocho hermanos Entonces es tipo Vos entrás a la casa Y es un shock de testosterona Entonces yo digo Yo no sé cómo nos hizo torta boluda Me hubiera encantado igual eh Te digo Los hombres son nefastos Period Period No hay edad eh Bueno, ya llegamos a mi casa Fue muy buena esta aventura la verdad Estravesía Oh, te vas vos Ah, tipo 10 Vamos a comer con vos Voy a comer con vos Vamos a ver Bueno, Ana ya se va Les quiero decir chau Bueno Espero que hayas pasado un lindo cumpleaños Ay, comatela Así son Vienen, me dejan regalos y se van Mira, tía No, mentira Pero bueno Una puta menos con la que me tuve que juntar mi cumpleaños Uh Ok Y la última parte de mi cumpleaños Es ir a cenar con mi familia O sea, vamos a ir a cenar Y... Me tengo que preparar Esto va a ser como un mini Get ready with me Pero no sé Este es el tema No sé si lavarme el pelo Esta es la pregunta que me hago todos los días en mi vida Porque lo que quiero hacer es hacerme un peinado Tipo, vieron cuando yo uso el pelo así Bueno, me quiero hacer como este peinado pero bien tipo Con aerosol ¿Entienden? ¿Se entendieron eso? Son muy inteligentes Bueno, ni yo entiendo lo que digo Vamos a empezar haciendo una línea en medio Así que Un minuto de excelencia por favor Ok Ahí me quedo bastante al medio Tipo, es lo mejor que puedo hacer Ahora vamos a tirarle esto que es para tipo ponerle ¿Qué es? Fijación extra Ah bueno, esta bueno, miren Y ahora Y ahora Tendríamos a atar el pelo atrás Eh, quedo como yo quería que quede Esta tipo Eh, este chocho Mi pelo ya esta listo Vamos a sacarnos fotos ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, caca! ¡Te pareces tan bien! El novio de ella Augusto esta de viaje Augusto esta de viaje Augusto no lo trajimos No, Augusto esta de viaje Augusto no lo trajimos No, Augusto esta de viaje ¿Qué te pediste vos? Berenjenas parmechiales El cauto de super tomado ¿Y papá? No No llena ni un cuarto de panza con eso No Bon appetit Parece un huevo A ver, vamos a probarlo Vamos a hacer una ribido de la parolaquia Para ver si pueden venir o no Yo me quería pedir frío con pesto Pero no me dejaron Está buena Un poco seca Pero está buenísima 9 de 10 Punto final Chau Ya volvimos de cenar Comí como un hijo de puta Literalmente O sea, siento que voy a explotar Hoy comí un montón Lo único que hice hoy fue comer Pero bueno, quiero mostrarles mi pelo Miren esto ¿Qué opinan? ¿Hoy toca baño o no? Ay, no, no, por favor O sea, escuchen esto Qué horror Cuchau Ya me gané Y ya estoy fresco como una lechuga Ya son las 12 y 11 Lo que significa que ya terminó mi cumpleaños En fin Espero que les haya gustado el video Y que la hayan pasado lindo Y saben, me puse a pensar que soy un sobrete Porque como que yo nunca les digo feliz cumpleaños Así que se me ocurrió Que les voy a decir feliz cumpleaños ahora ¿Ok? Así que si un día es su cumpleaños Pueden venir a este video Y pueden escuchar como yo le digo feliz cumpleaños ¿Ok? Empieza la actin en 3, 2, 1 ¡Ay! ¿Cómo estás? No, pará, muy falso Va de vuelta ¡Guau! Feliz cumpleaños Espero que la pases súper lindo Y que te re diviertas Gracias por siempre a Ancarmi por ver mis videos Te quiero un montón ¿Ok? Estás viejo igual, eh Te vas a decir Es un montón tu cumpleaños Pero bueno, nada Eso Te doy un beso Ah Doble porque soy europea Perdón Me lo olvidé Ok Eso fue preocupante Pero igual, sí En serio, espero que algún día les sirva el feliz cumpleaños Nada, los amo Y les deseo lo mejor en sus vidas Les mando un beso y un abrazo enorme ¡Mua! Peace out Ah, parir Y como regalo de cumpleaños Suscríbanse Denle me gusta Y comentenme este emoji ¿Ok? Ese es mi único regalo que les pido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!